...en el pueblo amante al folclor para siempre. Los recuerdos del lírico compositor, que con su acordeón a romper, su sombrero golpeado, su sabalga de la cuadra, nos decían que se desconseguida a la nación. Nació en la corrupción de la madalena, un correcimiento del perro de San Antonio, en el 18 de septiembre de 1918, y murió el 22 de julio de 1978 en Fundación Magdalena a la edad de 60 años. En esos 60 años compuso y vio lo mejor. Quienes no recuerdan, Vení, Vení, Alicia Dorada, Lucero Espiritual, Pájaro Campintero, Sí, Sí, y la inolvidable interpretación de Sionso. Se casó con Alicia María Hernández Páez, el 29 de diciembre en la parroquia del Cerro San Antonio. El modo de poeta errante que llevó consigo, se dice que fue por la muerte de su Alicia, hecho que motivó para componer esta hermosa y límica canción, Alicia Dorada. Hace rato se nos fue cuantos pobres, Pobre, olvidado, esperándolo más infinito, a que los nuevos acordeoneros de interés de él no se olviden de sus magníficas composiciones. Muy cierto en sus sentidas canciones cuando firmaba. Como Dios en la tierra no tiene anillo, como no tiene activas en el aire, tanto le pide el tío, hay hombre y siempre le mata a mi madre. Con ustedes, la Escuela de Música del municipio de Ponevera. Acordeón, acá. Acordeón, acá. Con ustedes, la Escuela de Música del municipio de Ponevera. Yo te recuerdo en toda mi parranda Yo te recordaré en toda la vida 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!